El 14 de diciembre de 2012, Luis Bárcenas salió de su casa directo a un notario. Allí entregó un soporte documental con unas cuentas que reflejan las donaciones que ha recibido el PP y en qué se ha gastado ese dinero, detallando los nombres de los donantes y los perceptores de los fondos. El acta de Bárcenas ante notario hace constar que ha sido responsable, junto con Álvaro Lapuerta, del control de los ingresos y gastos del epígrafe donativos del Partido Popular entre los años 1994 y 2009. Todo esto lo escribe Bárcenas un mes antes de que se conozca públicamente que tiene 22 millones de euros en Suiza. Y justo ese mes es cuando el Partido Popular reconoce que le abonó la última cantidad de dinero. Temor, pues mire, absolutamente ninguno. La secretaria general del PP aseguraba que desea conocer toda la verdad del caso. Será el próximo lunes cuando Luis Bárcenas comparezca ante el juez para explicarle todos los movimientos de sus cuentas. Según la policía, constituyó una estructura mercantil que parecería estar construida para el blanqueo de capitales.